día número 13 a ver que descubrimos el día de hoy bienvenidos a los una ciudad sueca así que significa que me encuentro ahora mismo frente a la catedral de lund en suecia que frío una de las mejores universidades sueca en el área de medicina así que los doctorados máster que usted quiera hacer míreselo por esta ciudad y en esta universidad actualmente aloja a 40.000 estudiantes nada más y nada menos que luego se reparten por el mundo lleno de conocimiento así que si tú eres una de esas personas que te quieren un tribo acércate por aquí y si no busca en internet sobre cómo lo puedes hacer yo como siempre lo primero que voy a hacer es ir a esta catedral encomendaré a dios después a la universidad allá vamos es espectacular entre primero ahí que ir en busca de la universidad no grabé mucho porque tiene derecho de autor y para mí siempre digo que el que quiera ver los monumentos o las cosas importantes de una ciudad tiene que viajar ellos mismos a descubrir que yo te puedo mostrar algunas pinceladas pero hasta aquí las calles estrechas no existen señores y andar en bicicleta es otro medio de transporte venga que cuesta lo mismo que un coche pero nada están ahí para usar yo sigo diciéndole a ustedes que los pies que dios me regaló es el mejor vehículo cuando salgo de donde vivo porque donde vivo tengo que ser el coche y ya ustedes saben que es híbrido eléctrico y fósil para contaminar lo menos posible pero hay que tener claro señores que cuando llueve es tanto frío en una bicicleta puede ser contraproducente por la gente que no es de aquí como yo mañana seguro que tengo mojo y estoy resfriado y ustedes disfruten del paisaje mientras yo me voy quejando de la vida ustedes sabían que esta gente son descendientes de vikingos verdad que todos son altos rubios ojos celestes si si que la media de la estatura de las personas aquí es la mía un metro sesenta y nueve yo tengo unos setenta así que estoy dentro de la media de la estatura para las mujeres y los hombres un metro ochenta y dos chiquititos todos caray aquí los negritos como yo somos poquitos y ya estamos en la uni los chicos ahí estos chicos más estudiosos estos suezos organizados he leído que son mucho limpio limpio le gusta cuidar su imagen aunque la gente lo considera un poco sosa pero no es que es parte de su cultura bueno estoy en el campus así que les dejo porque tengo que mirar el gps porque si no me pierdo allá dice allá dice estudien algo pues yo voy por allá sin querer queriendo miren donde he llevado al instituto de psicología que no ya que le que de emergenciología el instituto que busca hacer de emergenciología seguimos y en el frente tengo el de humanidades por suerte por suerte que estos suecos son muy inteligentes ponen las cosas en inglés y en sueco japa esto está chupado ahora despacito vamos esto también es parte de suecia y yo sigo ay también me ha llegado la idea de que mis sobrinas pueden estudiar aquí y ser unas grandes científicas bueno en la carrera que quieran pero ya saben que oportunidad hay el único problema será el idioma pero bueno si empiezan ahora no habrá ninguno porque cada uno tiene que buscar la manera de ganarse la vida y de cómo mantener los patrimonios y con la pequeña contribución que se le da no llegan para tanto así que hay que motivar a las personas a que le visiten y le conozcan ellos mismos y creen sus propios recuerdos opiniones y críticas si señor y ahí me encontré con el barro si con el barro que no solo en la república dominicana nos ensuciamos los pies que también en los países del primer mundo hay barro cuando lleve o después de la nieve uy 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 que bonito es lombs pero ya que estaba aquí quise conocer mombs no sé si lo estoy pronunciando bien es que ya sabe de pasar del danés al sueco y yo con este idioma ni sabía que existía pues bueno lo he descubierto aún el oído no se acostumbró pero para lo que voy a durar no tiene mucha importancia ya que con el inglés me puedo defender perfectamente esta gente es muy inteligente pienso yo tengo la mano en la cintura o sea no la pueden ver pero yo se la muestro le quiero dar la bienvenida a todos ustedes mis queridos seguidores a la ciudad de Malmo aquí en Suecia esta es la plaza central lo están viendo todo pensarán ustedes que son las 10 de la noche la 11 pues no son las 4 de la tarde y así vamos así oscurece de temprano por aquí esto y yo no nos llevamos bien porque amanece muy temprano y oscurece muy temprano aquí los días se hacen cortitos otoño invierno primavera y cuando sale el sol aquí para que me de un poquito yo mantener este tono de piel en el verano que andan todos mirando el cielo a ver una gota y no me dejan ni un espacio para mí que aquí no hay pobre señor que muy bien yo eso lo veo que la renta per capita es de maravilla excelente excelente me parece eso maravilloso que esta gente habla en inglés como si fuera su propio idioma igual que el sueco y si en otras lenguas de todo el mundo porque de todo el mundo viene gente aquí maravilloso universidades excelente trabajo para todo el mundo porque usted no ve a nadie pidiendo en la calle esto es maravilloso pero maravilloso yo le digo es el frío que tengo yo aquí así que me voy y 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